Tira al bergueo Donde se pone la acción eh Donde se pone la acción Bueno y si fue puta ya donde salio Puta Si con dos me esta haciendo verga Si con dos me esta haciendo verga Y ya se la enviaron de verga Pero veo que son en dos de verga la soda ahorita Y me la ha quitado No Puta Esta ya esta De 3-1 Ya ya hayamos que cao de una Dale se me va a poner por ahí Donde, donde Sonde Donde esta Donde se habias quedado donde para la Para que en la pared iban a salir su botón Aquí tengo un puño No los encontré. No los encontré. Ya te voy a ir a ver porque no me recuerdo. Ya hace como 20.000 años. ¿Ya lo viste? No, pero también es con infinidad. Y ahorita le voy a decir yo. ¿Dónde está el Alex? Bailando tango. En la de maratón está aquí el Juan. Ajá. No me acabo. Yo no lo vi aquí. No lo vi aquí. No lo vi aquí. Hago. Hago. Mira, mira. Ahí ve. No lo vas a pechar. Ya no escucha el cuadrito. Cuando digamos todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. Cuadrito. Cuadrito. Sí, va. Cuadrito. Un 3, va. Un 3, va. Si fuera con paquete, ¿por qué está con el maratón? Sí, va. Espérame ahorita voy a estar allá. ¿Y vuestra granos o no? No, no, no. Sí. ¿Está? Ahí avísame. A ver, gubúzano. Ey, pero para dar la menos pausa, ¿A dónde? No, porque todos somos parados en el cofre. En el... Ok, eso sí va. Ok, pues ya estoy listo tío. Um... ¡No! ¡A la vuelta de trago! ¡No se tu! ¡A la vuelta de trago! ¡A la vuelta de trago! Ok ¡Rapos pa! ¡Uno! ¡Fel! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ya esta! ¡Ya esta! ¡Vaya! ¿Ahora que? ¿Que te subiste Marcalina? ¡No! ¡Ahora vamos a dar un rato el momento! ¡Ya! ¡A la vuelta de trago! ¡Ya esta! ¡Ya esta! ¡A el! ¡Monito! ¡Ah! ¡A donde esta? ¡Aquí esta el hijo de puta eh! ¡Ja ja ja! ¡Y sus traje! ¡Y sus trajecitos hermanos! ¡Que andan! ¡Ja ja ja ja! ¡Mira! ¡Y me quiere pegar el hijo de puta eh! ¡Eh! ¡Que es feo! ¡Anda pura la furia! ¡Anda pura la furia! ¡Rojo! ¡Saludos ahi pa la furia! ¡No! ¡No me tiran a ganar! ¡Ay! 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 ¡Bonito! ¡Y ese es el! ¡Ay! 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 Mira, mira, cómo se pegan en el pecho, chabroma. Me ha hecho una cachetada, chupada. ¡Hala, una seco para todos más de cosas, chupada! ¡Mira! Este es el pello, el guisado, ¿eh? Lo voy a hacer, como los huevos todos los huevos. Ok, pues entonces ahorita le damos a la menos pausia. ¿Y eso?